Hola, he visto que muchos de vosotros estáis experimentando problemas al intentar juntar en un mismo fichero Blender las cosas que habéis desarrollado por separado en vuestro grupo de proyecto y bueno pues he estado probando y efectivamente parece que hay un error en Blender 2.78 o a un cambio de filosofía tan radical que no lo entiendo que hace que no funcionen bien los append. Entonces recuerdo un momento, recordad que había dos formas de unir contenido Blender de un fichero a otro, una era los enlaces, el link que mantenía en el otro fichero la información y se podría editar parcialmente, después hay procedimientos por los que se puede modificar partes, etcétera, pero yo no suelo recomendarlo porque al final al integrar el juego preferimos que esté todo, todo esté dentro de un solo fichero Blender y generar el ejecutable, ¿vale? Entonces normalmente lo que hacíamos era que si se hacían desarrollos en ficheros separados, se probaban las cosas por separado y después se unían con append, que la opción de append lo que hace es incluir todo el contenido sin necesidad del otro fichero, ¿vale? Pero esto no funciona bien, ¿vale? Entonces vamos a verlo con un ejemplo de uno de los borradores de los prototipos de proyectos que nos han entregado, que es For Glory del grupo Mesh Around, ¿vale? Entonces si con Blender 278, aquí lo tengo, abro este proyecto For Glory, aquí tengo que tiene un par de escenas, la de la muerte, el HUD, etcétera, y yo quiero incluir dentro de este fichero todos los menús que están en otro fichero, ¿vale? Entonces normalmente lo que hacíamos era File, Append y buscábamos el otro fichero, en este caso Menú, que es donde han metido, me parece que ha sido nuestro compañero Alfonso, todos los menús y entonces me iba o bien a Sync y seleccionaba todas las escenas y hacía Append o bien a Objeto, seleccionaba todos los objetos y hacía Append, ¿vale? Al hacer esto, en teoría, todo el contenido que he seleccionado y todas sus dependencias deberían haberse incluido dentro de este fichero, ¿vale? Entonces, de hecho, si voy a las escenas, están aquí esas escenas, pero aparece el enlace que no es lo que queremos, ¿vale? Entonces me he estado haciendo un montón de pruebas, me he estado comiendo el tarro y esto no funciona, ¿vale? Entonces yo creo que es un error de Blender 278, pero por si acaso me he ido y he probado en otras versiones y efectivamente sí funciona en otras versiones, ¿vale? Entonces en particular, bueno, voy a cerrar esto y voy a abrir el proyecto con Blender 277, perdón, a ver, está aquí, ¿vale? Con Blender 277A, que es el anterior a Blender 278 y voy a abrir el fichero For Glory, ¿vale? Y voy a hacer exactamente lo mismo, File, Append y voy a ir al fichero Menú, a su carpeta Objeto, con A voy a seleccionar todos los objetos y voy a decir Append from Library, ¿vale? Entonces ahora el fichero efectivamente tiene las otras escenas y de hecho ya funciona, el otro si lo hubiera probado no funciona, si me voy a la escena 1, que es la inicial, le doy a 0 para que se vea la vista de cámara y le doy a jugar, ya el juego funciona con su sonido y su menú, me aparecen sus controles, puedo ir a controles, aparecen las pantallas, si le doy a retroceso salgo de aquí, incluso voy a jugar, ellos en el menú jugar, en la opción jugar lo que habían hecho era lanzar el ejecutable, o sea, el otro fichero Blender, no haría falta, ¿vale? Bastaría con lanzar la escena principal, pero bueno, en cualquier caso, ahora sí funciona y... Entonces repito, esto es un fallo aparente de Blender 278, entonces para solucionarlo bajamos a Blender 277, si queréis solo para unir las cosas, pero como he visto que algunos utilizáis más y ha dado un montón de problemas, pues utilicemos Blender 277 para esto, he visto que se puede después leer el fichero generado en Blender 277 con Blender 288 sin problema, pero bueno, ya veremos, ¿vale? Entonces para descargar Blender 277 lo que tenéis que hacer es ir a la página de Blender, Blender.org, ¿vale? Como siempre, vamos a... ¿dónde está el Download? Joder, no lo he puesto tan pequeño que no... Bueno, Download, y dentro de Download vais a Previous Versions, ¿vale? Aquí pulsáis Blender Release, este enlace, ¿vale? Y entonces vais aquí hasta Blender 277. ¿Vale? Y de aquí os bajáis la versión que queráis, ¿vale? Yo prefiero bajar, bueno en mi caso es Windows 64, yo prefiero bajar en lugar del installable, que es este, bajar el zip, que lo podéis expandir en una carpeta y no os influye sobre la otra instalación. Y entonces ejecutáis Blender.exe dentro de esa carpeta y todo va normal, ¿vale? Entonces repito, para poder integrar los componentes desarrollados por separado en distintos ficheros Blender, al final lo mejor es append para evitar las dependencias y tener un solo fichero Blender, ¿vale? En otro vídeo hablaré de cómo meter todos los ficheros, todos los sonidos, texturas, etcétera, dentro del fichero Blender. Pero lo importante es que esto no funciona bien en Blender 78 y os está dando muchos problemas y lo que tenemos que hacer es solucionarlo de esta manera, ¿de acuerdo? Venga, hasta luego.